Por unos hojazos negros, igual que penas de amor, Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sin sabores, Al mirarlos algún día, me decían así llorando, No te olvides, vida mía, de lo que te estoy cantando, No te olvides, vida mía, de lo que te estoy cantando, No te olvides, vida mía, de lo que te estoy cantando, Fríamente y sin enojo, notar aquel desprecimiento, No te olvides, vida mía, de lo que te estoy cantando, No te olvides, vida mía, de lo que te estoy cantando, Ni se olvida, ni se deja, que un viejo amor, No te olvides, vida mía, de lo que te estoy cantando, No te olvides, vida mía, de lo que te estoy cantando, ¡El Señor!